La Asociación Esperanza de Vida tiene más de una década de darle la mano a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama en Pérez Celedón. En este momento brinda apoyo a 80 mujeres de todo el cantón, pero enfrentan el reto del financiamiento para mantener la importante labor que hacen. He tenido más mujeres que se han unido al grupo, ahorita vemos 80 mujeres en el grupo, hay muchas que están, ya que pasaron el proceso y les ha vuelto el proceso. Eso es lo más duro que ahorita hay en la asociación, que hay mujeres que ya les ha vuelto el cáncer de nuevo, entonces es algo que uno como compañera se aflige, porque ya uno sabe a lo que ellas se van a enfrentar, ya la segunda vez es más difícil, ya uno se queda que uno no sabe si va a pasar la raya o no la va a pasar. Es muy duro, ahorita tenemos compañeras que están pasando ese momento y como compañera los unimos, como compañera los sentimos tristes, pero la asociación está ahí esperando ver cómo sobrevivir porque se necesitan fondos, se necesitan cómo ayudar a esas mujeres. Con el fin de captar fondos tendrán una serie de actividades dentro de lo que se llama El Mercadito, que por primera vez organizan y que será este domingo 23 de octubre en la feria del productor generaleño desde las 8 de la mañana. Las actividades que van a haber, bueno es el domingo 23 que es este próximo domingo y la actividad se da inicio a las 8 de la mañana y pues vamos a darle la bienvenida a todas las personas que van a tener ahí sus comidas y sus manualidades, todo lo que se va a llevar ahí para la venta, van a haber actividades para niños y para las señoras que les gusta mucho ejercitarse, va a haber bastante. La donación de cabello también es parte de la agenda que tienen organizada para este domingo. Para la donación de cabello, que ese es uno de los que vamos a pedir bastante al público y a todo el pueblo de Pérez Celedón o de cualquier otro lugar que quieran venir y donar el cabello, porque eso se necesita mucho. Eso es una parte primordial para las señoras cuando están pasando por la quimio y por la radio, que se cae el pelo y no es solo el pelo, el que se cae, se cae en las cejas, las pestañas. Si usted necesita información sobre la labor que realiza la Asociación Esperanza de Vida, puede comunicarse al teléfono 8870-5655.